Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que preparemos un delicioso pan vamos a ver los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso pan tajado de naranja los ingredientes que necesitamos son 3 tazas y media de harina de trigo integral media taza de uvas pasas media taza de panela molida una cucharada de polvo de hornear una cucharadita de ralladura de naranja un cuarto de cucharadita de sal un cuarto de cucharadita de canela molida una pizca de nuez moscada cuatro cucharadas de aceite y jugo de naranja en cantidad necesaria bueno ya vimos los ingredientes para preparar este delicioso pan de naranja es un pan tajado porque lo vamos a hacer en un molde de estos entonces ahí podemos sacar las tajaditas del pan vamos a mezclar primero todos los ingredientes secos está la harina le vamos a poner la panela panela molida también se llama en otros países le dicen chan caca o piloncillo es lo mismo es la que nos va a dar el dulce a esta torta integral estamos usando harina de trigo integral vamos a ponerle un poquito de sal le vamos a poner canela vamos a ponerle nuez moscada o las especias que ustedes quieran aquí lo que más sabor le va a dar es la ralladura de naranja uvas pasas son opcionales le pueden poner también arándanos si quieren o frutos secos bueno le vamos a poner el polvo de hornear es una cucharada y siempre mezclando muy bien todo le agregamos la ralladura de naranja recuerden que hay que sacarla solamente la parte verde la partecita que es blanquita no la vamos a sacar porque nos queda amargo nos queda el amargo de la naranja en la preparación bueno vamos a poner aquí el aceite son cuatro cucharadas siempre con las tazas medidoras recuerden que esta cucharada hace la misma medida de una cucharada de las cucharitas medidoras vamos a ponerle cuatro y le vamos a agregar el jugo de naranja entonces vamos agregando y vamos mezclando si no es suficiente el jugo que sacaron pueden agregarle un poquito de agua o sacar más jugo de naranja aquí vamos a ver si es suficiente o si no le agregamos un poquito de agua así vamos a ponerle un poquito de agüita aquí nos queda una textura no tan tan blanda como la de una torta nos debe quedar un poquito más durita la masa tampoco la vamos a amasar porque le pusimos polvo de hornear entonces vamos a listar el molde en donde vamos a poner este pan el molde debe estar engrasado y vamos a ponerle un poquito de papel parafinado o ese papel de cocina para estar seguros que no se nos va a pegar el pan en el molde si tienen un molde de silicona no hay necesidad que hagan esto de ponerle el papel porque ese molde pues no se pega listo ya cuando estamos seguros que se unieron bien todos los ingredientes entonces vamos a listar el molde este molde lo vamos a cortar el papel yo ya lo tengo aquí adelantado el papel al tamaño del molde pues aquí están todos los bordecitos con la brochita vamos a engrasar un poquito para que se pegue el papel al molde engrasamos bien y le vamos a poner el papelito acá aquí en todos los lados esta parte brillante del papel siempre debe ir en contacto con la masa siempre porque el papel tiene dos lados uno que es opaco y uno que es brillantico el brillante va en contacto con la masa aquí si quieren asegurarse más pueden aquí engrasar un poquito también el papel para estar más seguros que no se nos va a pegar nada bueno entonces vamos a poner la masa en el molde lo aplanamos bien y lo vamos a llevar a un horno precalentado aproximadamente a unos 20 minutos a 180 grados nos aseguramos que las uvas queden bien enterraditas que no queden por encima porque se nos queman y el sabor no es rico listo así lo vamos a llevar al horno y entonces vamos a esperar más o menos los 20 minutos para que ustedes vean cómo queda este pancito pues entonces yo les voy recordando nuestras redes sociales estamos en www.lalunada.com aquí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales además estamos en www.latiendanaturista.com y también nos pueden encontrar en nuestro canal de youtube nos encuentran como Hogar TV Channel pues entonces ya vengo y les muestro el pan que ya nos va a quedar delicioso vamos a esperar 20 minutos y ya volvemos bueno ya pasaron los 20 minutos de horneo del pan y otros 20 minutos más o menos o media hora para que se enfríe un poco y lo podamos decorar acá y partir entonces déjenlo enfriar no dejen enfriar totalmente antes de quitarle el papel o sea si le dejan enfriar después es más difícil quitarle el papel con el pan tibiecito se lo quitan y ya va a ser mucho mejor vamos a hacerle aquí un barnizadito con un poquito de melado de panela o de chancaca o de piloncillo recuerdan es disolver un poquito de la panela y le vamos a poner un poquito de agua para darle como un brillo acá voy a bajarlo aquí a la mesa primero entonces es para darle como un brillantico y que tenga otra presentación esto se lo pueden hacer también con alguna mermelada si quieren una mermelada de naranja quedaría también muy rico así disuelta en agua para que no vaya a quedar tan dulce una mermelada natural bueno vean como cambia con este barnizadito nomás de el meladito vamos a cortar unas tajaditas para que vean como queda pueden meter estas tajaditas a la tostadora y hacer unas ricas tostaditas vamos a dejar hasta ahí y ponemos este rico pan para que ustedes se animen a hacerlo para el desayuno para unas onces para hacer unas tostaditas es muy delicioso uno mismo preparar su propio pan y saber que es bien saludable y nutritivo pues bueno amigos los invito nuevamente a nuestra página www.lalunada.com o que nos visiten en nuestra tienda estamos en Galerías en Bogotá también estamos en Youtube nos encuentran como Hogar TV Channel pues un placer estar con ustedes me alegro compartir otra receta deliciosa y saludable espero que me acompañen en otro programa un abrazo para todos muchas bendiciones que estén bien hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!